Nos encanta. Estamos con unos tonos tierra muy sutiles, elegantes, fashion. Hoy ya sí, hoy ya sí no estamos como Irma y Eric, como están acostumbrados a vernos los televidentes de La Reina del Flow, sino que hoy sí estamos como Juanma y Mariana. Con un par de pelos más, tú sin tantos dreadlocks. Sí, sin tanta cosa, ya aquí estamos como nosotros, nos vestieron hermosísimos, súper elegantes, nos sentimos como divinos. Esperamos que les guste mucho. Amo el look de Juanma porque, no sé, yo siento que es muy, muy, muy mi estilo y me gusta mucho como este estilo en los hombres, me gusta muchísimo, chaquetica de cuero, básica, chévere, te ves muy guapo. Y me encanta, me encanta mi pinta, también siento que es muy yo, yo soy muy de colores neutros, blancos, negros, casi siempre, súper monocromática, entonces me siento muy, muy, muy yo. Con el peinado jugamos un poquito, me encanta. Cuero, 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 sexy. Una mujer elegante, sofisticada, bien presentada para una ocasión ejecutiva, pero no tan ejecutiva, como calle, pero elegante. Me gusta, me gusta, rockerita, moderna. Calle, pero elegante. Igualmente aquí, un tipo serio, bacano, fresco, que puede sonreír tranquilamente. Creo que está muy bacano el look. ¿Ustedes qué tal les parece? Cuéntenos. Revista Bea El mundo de las estrellas Y nos invitamos a todos los lectores de la revista Bea que no se pierdan este detrás de cámaras maravilloso de esta portada tan hermosa con la revista Bea. Esta es mi primera portada, aquí acompañado de esta gran actriz, gran amiga. Y los invitamos a que no se pierdan esta edición de la revista Bea. Bea La revista La revista La revista La revista La revista La revista